Oración de la mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea Jesús sacramentado, sea por siempre bendito y alabado. Oh Señor mío, cuán agradecido estoy de un día más de vida que me has dado. Te pido perdón por todas mis faltas y pecados. No merezco ser llamado Hijo tuyo. Sin embargo, confío plenamente en tu misericordia y en tu amor infinito, porque sé que nunca me darás la espalda ni me cerrarás la puerta cada vez que yo necesite pedirte perdón. Le pido al Espíritu Santo que me infunda el don del temor de Dios para ya no cometer pecado alguno contra ti. Gracias te doy, Señor, por todas las bendiciones que me has dado hasta el día de hoy, y que sé que no me dejarás de bendecir hasta el día que me muera, para luego llevarme contigo, para gozar de alabarte tu eterna gloria. Pues es que no hay placer más grande que alabarte y adorarte, Señor mío. Por eso es que ahora humildemente me acerco a ti para abrirte mi corazón y decirte las cosas más bellas, suaves y magnánimes que puedan salir de él. En estos momentos, hermanos, le alabemos a Dios de corazón. Bendito seas, mi Dios, porque aún me conservas la vida. Haz que seas solo para servirte. Gloria a ti, Señor, y alabado seas por los siglos de los siglos. Amén. Dios y Señor mío, en esta mañana quisiera pedirte que me ayudes a corregir los errores en los que acostumbro a caer muchas veces y huir de todas las ocasiones de pecar en el día de hoy. Jesús, Redentor de la humanidad, concédeme la gracia de cumplir este propósito y de vivir hasta la muerte en tu gracia y en tu santo amor. También, Señor, quisiera pedirte que me guíes en el caminar de este día y además pedirte por mis intenciones particulares, pues me reconozco débil y completamente necesitado de ti. Escucha, Señor, mis súplicas, pero que se haga tu voluntad y no la mía. En estos momentos, hermanos, repidamos con fe al Señor nuestras intenciones. Amén. Amén. Oh, Santísima Virgen María, tú que has podido ver despertar al niño Jesús en tus brazos, concédeme poder despertar en los tuyos y siempre estar mirándote para poder cumplir la voluntad de Dios y nunca alejarme de Él. Oh, Señora y Madre mía, no me sueltes de tu mano porque me perderé. Háblame suavemente al corazón, indícame por dónde debo ir, corrígeme cuando sea necesario y no permitas que mi corazón se endurezca en el pecado para siempre poder volver a los brazos de nuestro Redentor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración de protección a San José Oh, San José, cuya protección es tan grande, tan fuerte y tan inmediata ante el trono de Dios, a ti confío todas mis intenciones y deseos. Ayúdame, San José, con tu poderosa intercesión a obtener todas las bendiciones espirituales por intercesión de tu Hijo adoptivo, nuestro Señor Jesucristo, de modo que al confiarme aquí en la tierra a tu poder celestial, te tribute mi agradecimiento y homenaje. Oh, San José, yo nunca me canso de contemplarte con Jesús adormecido en tus brazos. No me atrevo a acercarme cuando Él descansa junto a tu corazón. Abrázale en mi nombre, besa por mí su delicado rostro, y pídele que me devuelva ese beso cuando yo exhale mi último suspiro. San José, patrono de las almas que parten, ruega por mí. Amén. Jesús, José y María, acompáñenme y guíenme a lo largo de este día. Amén. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar y la purísima concepción de la bienaventurada Virgen María, concebida en gracia y sin mancha del pecado original, desde el primer instante de su ser. Amén. Que el Señor nos guarde, nos libre de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.